Cuando llegas a un campamento, realmente no encuentras sentido a la situación. Te parece que necesariamente debe ser transitoria, sin embargo, es ahora mismo una forma de vida. Este año hemos entrado en el quinto año de la crisis siria. Es la crisis humanitaria más importante en el mundo al día de hoy y la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una guerra civil que tiene un impacto total en la vida de las personas y aunque hay multitud de bandos en estos momentos y es muy confuso, la gente lo que está pensando es en el posconflicto, en qué ocurrirá cuando ellos vuelvan a Siria tarde o temprano. Se estiman a 1.400 el número de campos informales y Aksu Kuzarlamre interviene en más de 300 de ellos en el Valle del Beka. Los refugiados se esconden de la guerra y no van a esconderse a la guerra. Los niños juegan a la escondite y los cineastas pretendemos escondernos detrás de las cámaras con la ilusoria pretensión precisamente de hablar de la realidad. Nosotros tenemos proyectos de cohesión social, podemos decir. Trabajamos a todos los niveles de la emergencia, con los recién llegados, con los que llevan ya más de cuatro años en los campos, pero también con la franja más vulnerable de los libaneses que se ven afectados por el flujo masivo de refugiados.